De mi tierra salieron pregones conocidos en el mundo entero Hoy algunos yo les traigo porque otros olvidé Son pregones que recuerdan el ayer Me vuelto a morón, me vuelto a morón Me vuelto a morón, me vuelto a morón Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo aquí lo, caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo aquí lo De mi tierra salieron pregones muy callejeros De mi tierra salieron pregones muy callejeros Francisco, voy a ver Francisco, voy a ver Francisco, voy a ver Francisco, voy a ver Cochero, pare Acelera, Pancho, acelera Acelera, Pancho, acelera Acelera con la primera Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más Que lindo es ver un sinsonte cantando en una bahía Que lindo es ver un sinsonte cantando en una bahía Y ver los claros del día alumbrando el horizonte Y ver los claros del día alumbrando el horizonte Yo no camino más, yo me siento, yo no camino más Aquí queda demostrado que cantamos bien sabroso Aquí queda demostrado que cantamos bien sabroso Con nuestro ritmo meloso, muy sereno y bien pausado Con nuestro ritmo meloso, muy sereno y bien pausado De mi tierra salieron pregones muy callejeros De mi tierra salieron pregones muy callejeros Cabelitos, aquí les doy cabeles Cabelitos, para los lumbres Castellano, qué bueno, buenas, ven 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 Música 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 Música